y continuamos con este viaje por Tlacolula de Matamoros y ahora vamos a hablar precisamente del pan, hay un dicho Diana que dice que no solamente de pan vive el hombre, pero aquí en Tlacolula yo creo que sí podría vivir solamente de pan, ya que hay una gran variedad de pan que podemos encontrar en el mercado, desde las conchitas, las pelonas, el resobado, el pan amarillo, pero sin duda vamos a ver en esta cápsula donde platicamos con Ruperto Vázquez pues acerca del pan, del pan tradicional de Tlacolula que es el marquesote y el pan de cazuela y bueno no sé a ti cuál pan te guste más. Fíjate que tuvimos la oportunidad de probar el pan de marquesote salido recientemente del horno, del tradicional horno de leña, delicioso, calientito, de verdad que elaborado también por manos 100% oaxaqueñas, ellos tienen un sazón inigualable y bueno pues degustarlo con un chocolatito, yo creo que de verdad es como el parteaguas para después ya probar un platillo más fuerte. Y bueno hablando de comida pues ya da hambre y yo les quiero recomendar amigos que vayan a Tlayudas El Negro, si están de visita en Oaxaca pues si quieren comer algo delicioso, rico, sabroso pues los invitamos a que visiten Tlayudas El Negro ya que cuentan con una gran variedad de tlayudas pero también tostadas, flautas, tortas y las tradicionales tlayudas con tazajo, cecina, chorizo. Recuerden que aquí tienen una oferta muy tentadora, si no te gusta no pagas. ¿Cómo ves Diana? Yo creo que bastante interesante y yo creo que pusieron este eslogan precisamente porque salen deliciosas y todos van a terminar pagando ¿verdad? Así es. Pero bueno cambiando un poquito de tema para todos aquellos interesados también José Luis en hacer la despensa, lo invitamos para que acudan a Comercial Meraz. Ellos recuerden que son líderes en canasta básica, de martes a miércoles encontrarán una gran variedad en frutas y verduras y los días viernes y domingo en despensa con descuentos en mayoreo a partir de las tres piezas. Recuerden también visitarlos en cualquiera de sus usos sucursales ubicados aquí en la ciudad de Oaxaca y recuerda que Comercial Meraz siempre te da más José Luis. Así es. ¿Qué te parece si vamos precisamente a ver esta cápsula donde podemos encontrar pues esa variedad y esa elaboración, la historia, conocer una familia que se ha dedicado por tres generaciones a la elaboración del pan de cazuela precisamente y el marquesote y que son deliciosos. Vamos a enamorarnos un poco más de Tlacolula a través de esta cápsula. Tlacolula a través de esta cápsula. Continuamos con este recorrido por Tlacolula de Matamoros. Yo soy José Luis Pérez Cruz y estoy muy contento de que nos acompañe esta tarde y hoy vamos a platicar de algo muy rico que es la panadería de Tlacolula de Matamoros. Panes deliciosos que podemos encontrar un domingo en su día de plaza. Pero también el resto de la semana se producen este tipo de panes de los cuales vamos a hablar y estamos esta tarde y saludo con mucho afecto a Ruperto Vázquez Luis quien es panadero de esta comunidad y un panadero además de muchas generaciones, Ruperto. Así es, pues ahora sí que tengo la grata fortuna de pertenecer a la generación de panaderos. Ahora sí que consta desde mis abuelos, ¿no? Desde mis abuelos viene esta tradición, ha pasado generación en generación hasta lo que es ahorita mis padres, ¿no? Pues gracias a Dios nosotros en persona también hemos aprendido este oficio que es muy bonito la panadería. Entre otras muchas cosas porque realmente es un disfrute venir precisamente a esta ciudad y conocer todo lo que nos ofrece, sobre todo el día de plaza. ¿Cuántas variedades, Ruperto, hay de pan en Tlacolula y cuáles son las más tradicionales? Pues aquí en Tlacolula el pan tradicional es el pan de cazuela que se le llama y el marquesote. Es el que se cuba para todas sus festividades, sus mayordomías, sus bodas, es lo más tradicional que hay. Y hay otras variedades como son el pan de mantequilla que es muy rico, las conchas, tenemos las pelonas, el amarillo, la hojaldra. Tú sabes más o menos cuánta gente en Tlacolula se dedica a hacer pan, a producir estas delicias que podemos disfrutar desde, pues no solamente aquí en Tlacolula, sino tengo entendido que muchas veces también llegan a mandar pan a todo el estado, ¿no? Por la riqueza que tienen de este tipo de producto. Así es, así es, hay diversos, tenemos clientes nosotros que se expande esto hasta México, ¿no? Hasta el DF llegan a consumir este tipo de pan, hasta en el extranjero también se lo llevan, ¿no? Y pues hay diversos panaderos, ahora sí, en su mayoría pues todos hacen pan de yema. Lo tradicional, lo que no hace, no hay mucho, muchas personas acá es lo que hacen el marquesote. Hay cinco que son contaditas las personas, a lo mejor unas cuatro o cinco personas nomás que pueden hacer ese tipo de pan, ¿no? El marquesote, porque el proceso es un poquito más delicado, ¿no? Pero también hay panaderos que solamente se dedican a hacer el pan amarillo y la hojaldra especial. Esos pues se le dan nada más. Hay muchos panaderos acá que nada más ese tipo de pan hacen y ya la mayoría pues sí se hacen lo que es el pan de yema. El marquesote es muy especial y característico de Tlacolula. Hay diferentes tamaños y hay algunos que vienen envueltos en papel de estraza. Algunos otros son especiales para las fiestas. ¿Cuáles son los panes que son indispensables en la mesa de Tlacolula y con qué se acompañan? ¿Cuál es la bebida perfecta para comerte un marquesote o un pan de cazuela? Así es. Sí, la tradición acá, la costumbre es el chocolate, ¿no? El chocolate de agua que se sirve con el pan de cazuela y su marquesote. Ese es el plato, digamos, el platillo para un desayuno. Es lo tradicional aquí en Tlacolula. El pan de cazuela y el marquesote acompañado de su chocolate. Sin duda también me imagino que el Día de Muertos aquí en Tlacolula también ha de ser una producción impresionante de pan. Y están trabajando arduamente en los amasijos y en los hornos produciendo este pan. ¿Cómo es la festividad de muertos aquí en Tlacolula con respecto al pan? Sí, la festividad de Día de Muertos ahora sí que para un panadero pues esa es la temporada fuerte. Se trabaja arduamente durante toda una semana. A veces no llega a dormir uno todos los días, día y noche se estamos elaborando. Gracias a Dios este pan. Porque sí es muy demandado, ¿no? Aquí Tlacolula sí es un pueblo muy fiestero, como le dicen. Y ahora sí que, aunque la economía está ahorita un poco baja, pero no sé cómo se le hace el pueblo que compra su pan. Tiene que comprar su pan. Y sí es muy demandado el pan de canela acá, canela de anís y el de mantequilla. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero aquí en Tlacolula ¿qué tal se consume el pan tradicional? ¿O tienen más demanda de la ciudad de Oaxaca? ¿O los pedidos que llegan fuera de Oaxaca de otras regiones? ¿O como decías de la misma ciudad de México? Este, pues aquí sí es indispensable el pan de Tlacolula. Como retomo lo anterior, aquí el pueblo es muy fiestero. Ahora sí hay fiestas, ahora sí en cada semana podemos encontrar una fiesta y están los encargos del pan, ¿no? Además que sí en el estado de, en la ciudad de Oaxaca vienen aquí a comprar muchas personas. Que los expenden ahí en los principales mercados, como es el mercado de abasto, en el centro. Pues Ruperto ha sido un placer y un gusto compartir con todas las personas que nos ven a través de MBM Televisión. Pues esta tradición que sostienes y que representas de muchas generaciones. Te agradecemos que nos hayas recibido aquí junto al horno y aquí en tu casa. Muchas gracias y pues invitamos a toda la gente que venga a Tlacolula de Matamoros y no deje de disfrutar un buen pan de cazuela o un marquesote acompañado de chocolate. Yo soy José Luis Pérez Cruz. Ruperto, muchas gracias. Al contrario, muy amable y muy agradecido. Y ya saben, cuando gusten, aquí están Tlacolula, las espera con los brazos abiertos. Pues muchas gracias. Vamos a continuar aquí en este programa especial desde Tlacolula de Matamoros. Y regresamos precisamente, amigos, de esta deliciosa cápsula José Luis. Una entrevista que tú pudiste realizar y que de verdad nos enamora a todos. Y también la invitación a las personas que no tienen tal vez por falta de tiempo la oportunidad de ir directamente a Tlacolula de Matamoros por este delicioso pan. Bueno, pues muchos de ellos elaboran el pan y lo vienen a vender aquí al mercado de abasto, a cualquier mercado de la ciudad. Entonces pueden tener la oportunidad de adquirirlo y con este delicioso pan, pues poder probar un chocolate, un cafecito durante la noche o ya por la mañana antes de ir a dejar a los niños a la escuela. Está muy certero tu comentario, Diana, sobre todo porque es verdad. En muchos lugares, en muchas colonias incluso hay panaderías especializadas en la venta de pan de Tlacolula porque es famoso. El entrevistado nos comentaba que algunas veces hasta al extranjero o a la capital del país se llega a mandar este pan delicioso y fresco siempre. Y bueno, Diana, tú tienes una invitación que hacernos a todos quienes estamos viendo esta tarde MVM Televisión. Así es, amigos, porque recuerden que Globalizadora del Barrio les está ofreciendo a ustedes todos los productos de limpieza que tienen que ver con el negocio, con el hogar, con el trabajo. Ellos podrán ofrecerles dispensadores, jaboneras, papel higiénico, químicos también especializados para limpieza solamente con Global, la limpieza, tu imagen. Y bueno, también otra recomendación quiero hacerte, Diana, a ti y a todos quienes nos ven para que se acerquen a Perfiles de Antequera. Si ustedes están buscando productos hechos en acero, pues Perfiles de Antequera tiene no solamente una gran variedad de productos, sino también grandes ofertas. Ustedes se pueden acercar a Perfiles de Antequera y conocer los precios más económicos en el mercado. Y si usted conoce a alguien o usted es balconero, herrero, carrocero, moflero, tornero, jalatero o al público en general que busque fortalecer alguna estructura, pues vaya, ellos están ubicados en la exgarita y estamos completamente seguros que al visitarlos usted encontrará todo lo que requiere en Perfiles de Antequera. Adiós José Luis, dos excelentes opciones para todos ustedes amigos y nosotros por lo pronto vamos y volvemos a través de una pausa comercial.